y acá estamos otra vez volvimos a los jueves y siguen y siguen ingresando las figuras atentos a lo de hoy porque es una auténtica maravilla vamos a ver rápido que hay acá qué tal a todos bienvenidos esto es sabito y si un nuevo videito de que será ingreso de figuras hay muchísimas cosas muchísimas novedades prácticamente todo novedad y dos o tres pavaditas que son restock pero lo que está acá es excelente y creo que ya hay para la semana que viene y para la próxima así que súper contento siempre digo lo mismo pero bueno lo bueno que siempre tengo asegurado este próximos ingresos que lo que más me gusta no perdamos más tiempo y vamos a hacer lugar porque lo vamos a necesitar hay de todo son como 20 figuras lo que entró acá empezamos obviamente por lo que es restock de figuras y si hablamos de restock tenemos que hablar de mac farland toys entraron dos más de el batman hash tremenda figura este mundo a un panadero dos más del batman hash esto puede seguir ingresando tenemos un reingreso más de el protagonista de la película flash de la nueva película de flash y si no me equivoco no si me equivoco acá hay más restock así no hay cosas hay un resto que es muy bueno tenemos uno y tenemos dos pantros de super 7 línea ultimate de los thundercats figurón esperemos que siguen ingresando las novedades de los thundercats tenemos uno más de estos que entró hace poquito tenemos un nuevo ingreso de slam dunk figurón con ropita de tela y toda la cosa y tenemos esto que me preguntaron muchos en su momento kilo 300 es un adoquín tenemos este crocker creo que es el nombre no me quedé pensando wilderness hunter en la otra vez trajimos la versión exclusiva hasta la versión normal cambia el color del chaleco y un poco lo que es el tono de la piel pero acá está una bestia esta figura con un montón de accesorios y un cuerpo súper mega pesado figurón de la marca fury planet o de la línea fury planet tenemos este ahora sí a no esto en realidad yo no lo contaba como resto porque hace mucho que no lo traía uno de los mejores bootlegs réplicas estas copias chinitas de mister satán tremenda esto hay vídeo ya en el canal lo pueden ver está muy muy buena le ha salido muy bien a estos tipos lo que es articulaciones acabados esculpidos pintura está muy muy bueno así que han vuelto a ingresar dos de éstas y ahora sí creo que es todo novedad empezamos por éste que es novedad este nunca lo había traído mcfarland toys dark flash no lo van a poder querer pero todavía no vi la peli me comí un montón de spoiler me quiero matar en cuanto me haga un tiempito la vamos a ver muy buena la figura la verdad que me gustó teniendo el hermano es otra cosa que verla en fotos tenemos uno de éste lo dejamos por acá y ahora si viene todo lo que es novedad novedad de mystic vision una de mis líneas favoritas tenemos a este enano por dos de la marca ford horseman tenemos dos enanos de estos ahí la verdad que la presentación sigue insistiendo deberían presentarlo de otra manera porque si nos llama tanto la atención viene con unos muy buenos accesorios y la verdad que la figura está bueno y vale la pena tenemos entonces dos de estos enanos tenemos la maldita suerte que tuve yo seguimos con dragon ball marca demoniaca al fin han entrado dos figuras o una y media porque hay una que en la caja está hecha pelota no lo que le sigue tenemos a este machine boost bueno está tampoco mira ahí tiene tampoco es que haya salido haya llegado muy bien pero este es un verdadero desastre mira como vino ahí así que la buena noticia para todos esto que lo voy a vender como luz casi al costo porque ha llegado en unas condiciones deplorables no esto es luz porque la caja no sirve para nada está por lo menos tiene una bolladura acá arriba pero es todo después está perfecto la revisé la figura está intacta se trata de la copia vamos a decir de la versión exclusiva de goku super saiyan 2 no lo único que cambia creo que son los tonos de colores que usan en el cabello sobre todo y en el trajecito pero la figura está tremenda te viene con el efecto ahí con los rayos y toda la cosa está muy pero muy buena esta figura créanme que vale la pena y además es más económica que la versión original de bandai entonces han entrado una y media o una y una con la caja hecha bosta yo trate de poner una cintita ahí pero está arruinadísima esto sería novedad seguimos con las novedades esto no era novedad esto era restock quien se acuerda de esto figurón de la marca bms para mostrar para el que no sepa esto es esto sería así vamos a dar el sticker ahí viene en esta caja de pañuelos o de calzoncillos y acá tenemos no hay nada no mentira acá tenemos este protector y acá tenemos este superman kingdom con que está increíble no lo que le sigue zarpado de hay vídeo lo traje hace como dos meses al canal y está muy pero muy buena esta figura y esta vez traje dos puntos se traje dos en su momento uno y uno y ahora tenemos dos tremendas figuras súper recomendable esto es básicamente lo mismo que un mesco y hablando de figuras sin licencia que son tipo mesco no para que esto lo voy a dejar para el final o no que había acá yo ya me olvidé todo dentro a tenemos estoy empezando a traer cosas pensando en el día del niño pero a mí no me jodan esto no se lo van a regalar a ningún niño al niño interior que llevan ustedes este ward hog de este esto es de jasbro no o cuál es la marca es jasbro o no jasbro se ha vendido a algunos de jalo que eran de jasbro y este no sé cuál es la marca pero está tremendo te vienen básicamente el tanquecito camioncito este con el personaje de masterchief y es una auténtica locura escala 118 para los que quieran saber está tremendo no lo que le sigue vieron esos a mí me encanta cuando voy por ejemplo a los supermercados hipermercados como coto no sé si lo puedo decir me da igual que te venden esos ser soldier for soldier no sé cuánto este los soldaditos una porquería están re mal pintados pero te vienen con los camiones con hay tanques aviones hay unas cajas son tremendas bueno eso me gustan esto es otro nivel esto es una auténtica maravilla me vi unos vídeos seguramente traiga más porque está muy pero muy bueno esto y el precio la verdad que vale vale la pena muy buena figura la dejamos por acá a un costadito y lo mejor lo dejo por siempre para lo último por donde empiezo no voy a empezar por estos tenemos uno tenemos dos y tenemos tres de la mano de melcom toys y mafex tenemos a thor el clásico el de los cómics han ingresado tres de estos es una bestialidad esta figura la verdad que muy muy buena hasbro ya nos ha entregado sus versiones ayer hablábamos con un amigo también coleccionista decíamos cómo puede ser que mezco o alguna de estas marcas sin licencia todavía no hayan sacado uno con la ropita de tele toda la cosa bueno mientras tanto tenemos a esto que es un verdadero figurón de el poderoso thor y ahora sí para lo último yo digo siempre que lo mejor pero bueno ahí es relativo depende de cada uno tenemos por un lado esta cajita también que parece de pañuelos o de calzoncillos atom custom es la marca y o línea y esta figura es básicamente algunos se dio cuenta y ya cuáles dice one suel action figure figure y se trata nada más y nada menos que de mister moon night acá creo que no lo dice en ningún lado no no lo dice en ningún lado tenemos este mister moon night cuando tiene el traje puesto clásico no viene con esta cabeza intercambiable varias manitos los bastones y la cabeza es con luz o sea los ojitos se le iluminan con una pilita que las pelitas no tengo idea a dónde están acá atrás mira ahí se ve donde te viene la bolsita con bolitas de gel ahí se ve como ahí abajo la pilita creo que eso es una pila la presentación más o menos se lo ve muy muy bueno mejor de lo que se veía en fotos súper delicado esto blanco así que con mucho cuidado cuando lo saquen porque se ve manchar sabe que alto y por último esto a ver yo traigo siempre por ejemplo el superman ya lo conocía traje dos seguramente después traiga más porque está muy bueno este no lo conocía quería ver si realmente son todas figuras cara de tipo meifex tipo mezco 100 dólares por ahí el que no está 100 está 90 y el que no está 90 hasta 110 pero son figuras caras entonces siempre digo bueno me voy a rejar con una y después si está muy buena traigo más como es el caso de esta figura night of vengeance de la marca y o línea ssr este batman de thomas wayne para aquellos que se quieran sacar la duda viene así una cabecita con máscara una sin máscara varias manitos dos pistolas una se cayó una espada y además nos viene con que dos manitos extra y esta carta coleccionable que dice yo pero esta figura está muy buena obviamente voy a traer más porque creo que vale la pena ahí va en el criterio de cada uno no hay muchas figuras de esta de este personaje así que está buena vamos a traer más estamos guardamos así queda todo prolijito y con esto ahora sí cerramos me despido es ese es para aquellos que quieran ir buscando vídeos ssr night of vengeance 1 12 colectivo figure figurón con todo esto no se pueden quejar hay de todo y la semana que viene no sé si no va a ser así o más grande hay muchas cosas hay una parte ya de lo que es tortugas ninjas que va a ingresar así que nada estamos a la espera ya saben facebook.com barra avi punto coleccionables con doble l instagram lo mismo instagram.com barra avi punto coleccionables o avipagani que es mi facebook ahí me pueden preguntar por cualquiera de estas maravillosidades me inventé una palabra que acaban de ingresar hoy entonces ahora sí me despido espero que les haya gustado que les haya servido no se olviden de darle like de suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo chao chao